Un compromiso más grande ¡Olé! ¡Olé! ¡Venga, nos vamos a aguantar! A ver si me acuerdo de la letra Vamos a estar por unos paquitos de tilana ¡Olé! 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 Hace mucho que le encontrían a tu Fama marinera por todo el mundo Ay, a la prima y al limón, primita hermana Y el que dijo lo va en tierra tú O que se te triana Lele, ay, lele, lele, ay, lele ¡Ole! ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor del marinero! ¡Qué dolor del marinero! Me agarra con pubertad del barco Tira la vista pa'l cielo, ay, lele Y минутa con tu barrio, ay, lele ¡Ay, lele, ay, lele, ay, lele, ay, lele, ay, lele ¡Ay, cuantos prioneros! ¡Cuantos prioneros su vida vearon! Y por entre los mares y de donde su barrio, de donde su barrio. Todo lo del marinero me echas un tiro al mar. ¡Cuantos prioneros su vida vearon! ¡Cuantos prioneros su vida vearon! ¡Ay, cuantos prioneros su vida vearon! ¡Levántate papayito! ¡Levántate mi viejito! ¡Dos y media sol! ¡Cuantos prioneros su vida vearon! ¡Bravo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bravo! ¡Bravo!